Bueno, agradecidos con Dios por habernos permitido hacer un compromiso interesante, importante, inteligente. Ellos ya venían con ocho partidos de la temporada. Nosotros, era nuestro primer partido oficial de visitantes, con un equipo que es muy físico, que empuja, que corre, que tiene jugadores de muy buen carácter, que intenta presionar bastante. Entonces, es importante siempre mejorar ganando, es mucho más fácil que perdiendo el primer partido de visitantes. Poder ganar en esta competición nos da un toque de tranquilidad para poder seguir trabajando en los errores, pero, por supuesto, nos da cierta tranquilidad, sin decir que estamos confiados. La serie está abierta, entonces esperemos en nuestra casa aprovechar que somos locales y poder hacer un partido inteligente. Bueno, esperemos que volvamos a ser fuertes de locales. Esa es nuestra meta en este año. Que podamos volver a tener esa identidad, esa fortaleza, esa sabiduría para afrontar los partidos. Y qué mejor oportunidad que tenemos dentro de ocho días para poder poner condiciones, para poder sentirnos más cómodos, para poder seguir sumando ritmo y aprovechar todos los partidos que tenemos en casa para ganar mucha más confianza. Bueno, sentí una pequeña, por decirlo así, molestia en la parte del posterior. Entonces, preferí evitar a que empeore, entonces preferí salir, ya ahorita hacer un par de deditas de recuperación y esperar ya, Dios mío, hasta estar en el próximo partido. Muy agradecidos, realmente muy contentos por lo que vimos. La gente nos acompañó desde lejos. Viajar no es fácil a esta hora, un día de semana. Agradecerle de sobremanera a la gente por la compañía, por el apoyo. Y nos alegra aún más que, gracias a Dios, pudimos corresponder a ese acompañamiento con un buen resultado de buen fútbol. ¡Gracias!